Junto al gobernador de Córdoba y parte de su gabinete, el presidente Iván Duque hizo entrega de los primeros contratos de conservación natural dirigidas a las comunidades residentes en las zonas de reserva forestal y áreas amortiguadoras de los parques nacionales. Son en total 111 contratos de esta nueva estrategia que se entregaron en esa población PEDET del sur de Córdoba. Hoy nace y yo estoy seguro que llegaremos muy pronto a esos 10.000 contratos de conservación natural y que al igual que la transición energética, que al igual que sembrar 180 millones de árboles, que al igual que hacer la transición hacia movilidad limpia, que al igual que la política de economía circular, hoy nace otro capítulo en la historia ambiental de nuestro país con los campesinos que tienen vocación hacia los cultivos agroforestales. Así que cada uno de ustedes hoy ha recibido su contrato, ha recibido su giro y esto es real. El proyecto también busca regularizar y fomentar iniciativas productivas amigables con el medio ambiente a partir de la entrega de los derechos de uso de la tierra bajo el compromiso de que se protegerán los recursos naturales. En Tierra Alta ratificamos el compromiso que tiene este gobierno con la conservación y la protección de nuestros recursos naturales. 111 contratos de conservación benefician a 103 familias, 400 hectáreas de conservación y estas familias estarán recibiendo un incentivo de pago por servicios ambientales por conservar estas 400 hectáreas. Nuestra huella es sembrar. En total son siete zonas de reserva forestal en las que el Gobierno Nacional invertirá 90.439 millones de pesos repartidos en 9.596 contratos entre los años 2021 y 2022. Todos los años 2020. También nos escuchamos por la educación,